De la tostada, del taco de cochinita, del lechón. Entonces, buen provecho, nos vemos. ¿Ahorita va a la tostada? Sí, voy para allá. Vamos a ver. Y luego acá la... Sí. Bueno, pues ya es la hora del panucho, de la tostada, del taco de cochinita. Híjole, cómo se antoja. Fíjese que mi mamá no es de Yucata, mi mamá es de Aguascalientes. Pero se avienta unos tacos mi mamá de cochinita. Una cochinita pibil, deliciosa. Y ahora que nos vino a visitar aquí a Kansas City, nos hizo el platillo. Yo también cocino, pero a mí se me hace muy difícil hacerlo. Lo hizo mi mamá, lo cenamos con mis suegros y dijeron que no habían probado como estadounidenses tacos más ricos en su vida que esos tacos de cochinita. Pues ahorita, en la mera meca de los tacos de cochinita, que es el Yucatán, el presidente López Obrador estará desayunando este tipo de situaciones en medio de esta visita que se hará cada dos semanas a la península. El presidente dice que ya estará visitando la península cada dos semanas, así que bueno, pues muy, muy pendientes de esta situación. Yo, porque vamos a mostrarle unas imágenes muy interesantes. Antes de cualquier cosa, le quiero pedir a don David que por favor le comparta nuestras redes sociales. Claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto para toda la audiencia que está conectada en estos momentos en los miles. Gracias, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Ahí está apareciendo la pantalla. No se vaya a confundir. No se le olvide si aún no lo ha hecho. Darle el dedito arriba. No va a pagar nada. Es completamente gratis. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook en la página Noticiero Sin Censura. Y por supuesto también en la página Sin Censura con Vicente Serrano. Y no se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter que es arroba guión bajo Vicente Serrano. Y ahora sí le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado Antonio Ruiz. Pásenmelos don David. Mándeme esos micrófonos porque ahora sí. Gracias.